Yo recuerdo a aquellas noches Y también te recuerdo a vos Ese fue mi último golpe Y también fue mi último amor Yo te había jurado que ya no robaría Yo no quería terminar así No llores nena, no llores más Sé que muy pronto me vas a soltar Yo volveré a las calles Sé que mi barrio esperarán Yo volveré a las calles Hay un lugar para estar Yo volveré a las calles Sueños de espadas y serpientes Sueños de muerte y libertad Yo volveré a las calles Sé que mi barrio esperarán Yo volveré a las calles Yo volveré a las calles No hay un lugar para estar